Personas abandonadas por sus familiares en los hospitales del Gran Santo Domingo viven un drama humano en medio de la tristeza. Y como nos cuenta Lady Pérez, esto representa una odisea para el personal médico que atiende a estos pacientes. En circunstancias infrahumanas, esos pacientes son recogidos de las calles por el personal del 911 y una vez en los centros de salud no aparecen familiares para que se hagan cargo. Esta es una labor que se está haciendo a través de trabajo social para tratar de humanamente localizar a sus familiares y entregarse. Que también hemos tenido mucha dificultad para entregarlo a sus familiares. De ello, inclusive, hemos ido con trabajo social a entregarlo y nos han tratado de agredir, mucho no lo que es recibir. En el hospital Padre Villini se considera una tendencia la cantidad de pacientes que son abandonados. Aseguran que deben acudir a instituciones del Estado para ayudarlos. La cual nos ubique esos pacientes después de nosotros tenerlos en las mejores condiciones de salud. Lo ubicamos en casas albergues y ellos pues nos ayudan en ese sentido porque si no tuviéramos personas vegetando aquí, como encontramos hace aproximadamente 10 meses, personas que tenían hasta 10 meses. Un caso en particular es del señor Fabio Augusto Peña, fue dejado en el NEI Arias Lora, donde luego murió. Sus familiares le dieron la espalda y el centro tuvo que asumir todos los gastos. En el año pasado recibimos solo un usuario que fue dejado abandonado por sus familiares. Nosotros hicimos contacto con ellos y no acudieron al llamado. El hospital tuvo que hacer todo, gestionar todo para dar cristiana sepultura. El doctor del área de emergencias del padre Villini, José Reyes, aseguró que las atenciones de estos indigentes son las mismas que las de otros pacientes. Se maneja inicialmente como si fuera un paciente para uno descartar toda la patología que pudiera tener el paciente. Luego cuando uno determina qué atención, qué cuidado, entonces se gestiona vía trabajo social, vía la dirección, el traslado de los pacientes a un asilo. De los ingresados, que podían expresarse con claridad, aseguraron que han sido dejados por familiares, algunos por no tener las condiciones económicas para poder resolver su estado de salud. Lady Pérez, CDN.